Suena la música que alegra la vida de la gente antigua, con ágiles pasos, trazan en el viento el orgullo y la algarabía de los mixtecos. ¡Oh tierra del sol, cuna de besos y ensueño, a mis ojos tan pequeño, tan grande a mi corazón! ¡De Guajuapan de León, el jarabe mixteco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!